Muy buenas a todos, Terrarian Sea, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, continuamos en Terraria Weapon Out, la segunda temporada de Terraria con puños Y nada, vamos a continuar rápidamente, ya que nos quedan pocos días, menos de los esperados, para, muere perro y dame el casco Para terminar esta serie y empezar Terraria 1.4 Lo espero, espero con ansias, espero ansias con... Escucho un sonido raro, what the hell? Y bueno, en el capítulo anterior empezamos la serie, derrotamos a King Slime y al ojo de Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu En esta ocasión, en esta ocasión vamos a derrotar a dos jefes de la corrupción y a la Big Queen, ok? Para poder tener dos jefes, entre comillas, por capítulo, estos serán tres, porque bueno, serán dos de dos mundos, no aporta Bueno, repito, Terraria Weapon Out, estamos jugando con un mod llamado Weapon Out Lo que hace es, es un mod visual, hace que las herramientas y cosas en Terraria se vean en tus manos, ok? Al momento de traerlas y usarlas, bastante good Pero aparte, por si agregas ciertas armas, unas pocas, entre ellas una serie de puños, que son de la clase melee Que están bastante pros, la verdad, y tiene armaduras, accesorios y cosas varias Aquí que vamos, si quieres enterarte de que está pasando, ve el capítulo anterior que fue el primero Y vamos a continuar hoy en el capítulo número 2 Cosas interesantes Esto lo mencioné, que lo hice, pero bueno, no tiene mucha ciencia, simplemente puse casitas aquí Y puse, voy a estar poniendo aquí mis armaduras Me hice la armadura de boxeador Que se hace con seda y con estas, con estas semillas, con la blind root Pero, como les mencionaba, el Weapon Out tiene solamente 6 cascos, entre comillas Y como 8 tipos de armadura que consisten en cuerpo y piernas, ok? Y las puedes combinar como quieras, ok? O sea, tienes que combinar solamente las dos piezas y el casco que quieras y te dan diferentes set bonus Este me da más daño y knockback, ok? Más daño, es que el knockback en este punto, en esta serie No es el knockback que me hacen, es el knockback que hago yo, ok? Y no solamente el que hago yo de golpe, sino, por ejemplo, voy a pegarle a este Al amigo ¿Ven que me empujé? Pues, hay resistencia al knockback que yo hago O sea, al que yo hago cuando yo golpeo Es una cosa súper rarísima, pero bueno De repente se notará que saldré volando, pues es por eso Pero el set bonus de esta armadura La que traigo ahora mismo, la de... ¿Cómo se llama esto? Dobok Y el Aprendiz Headback Hace que tenga resistencia al daño por caída Así que perfecto Traigo puesto el escudo redondo Que me da inmunidad al knockback 10 puntos Esto se tiene que aumentar después Y me hice este, el Heart Fragment Se hace con... bastante isipis Aquí está Se hace con... un corazón y 25 Zoom Plate, ok? Ya fue las nubes, es obvio Y... 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 y lo que hace es que cuando te pegan Cuando te pegan, sueltas una estrellita Que te cura 5 de banana y 10 de vidas Y la recoges, ok? Lo que más es, pues está curioso Tengo puesto el Rush Charm Que lo suelta el ojo de Cazulu Y hace que mis daches sean más... continuos Y... y nada Hay accesorios varios que ya sabemos cómo son Entonces, vamos a derrotar primeramente al jefe de la corrupción Vamos a llevarnos bombas O comprar dinamita No, no tengo tanto dinero Venga, ya tengo nuestra preparada en dos mundos Para pelear contra el cerebro de Cazulu Cthulhu, 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 como tú quieras Y contra el... Devorador de mundos Para tener sus accesorios Venga Es con este Como se los mencionaba Estas armas también tienen sus... Un grillo de oro Qué perro Esta clase de armas Que son melee Tienen sus propias subclases Hay diferentes tipos de puños Guantes Y otro tipo de armas Que no me acuerdo cómo se llaman La wiki es súper pequeñita No te pierdes para nada Y son bastante simples los puños Realmente está Muy bien hecho Para lo poco que tiene Y es pasable O sea, te puedes pasar una serie de Terraria O te puedes pasar un mundo de Terraria A golpes Tú después, hombre Va a pasar la tarde, ¿no? Ya por lo menos Bom, 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 bom Bom, bom, bom Wow, bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom, bom Tengo dos zonas de corrupción juntas Así que tengo una caverna aquí grande Para pelear Eje, hola Y nada, apuños contra el coso este ¿Quién diría? Cosas que le pasan a uno Epa Este está abiertado Este de aquí abajo Tambor Otro Aquí Uno Dos Y tres Por si acaso Nada, venga El problema Me van a poner una cantidad de buffos Incredible Ahora maté un golpe Aunque pusieron veneno Quitan, por favor Las estrellitas que están cayendo ahí Me curan, ¿eh? Si las agarro Este viene bien porque tiene más daño El cerebro El cerebro Cuidado Pero este es más rápido Eh, amigas Al cerebro no le puedo hacer daño Pero me pega así Sí o sí A ver, por favor A ver, rápido Uno queda Y listo Tengo lentitud Diez Vamos a pegar un dash Ahí está A ver si te puedo partir Entre tu objeto Erro Muere Ah Lol Vaya damaje, papá Pues nada Cero de Cazuru derrotado Y me suelto esto Let's go Eh, esta tecla Tenemos aquí El arcane Impalintud O el diente empalado ¿No? Mis Hurting La palabra Hearting No sé qué significa, ¿eh? Heart ¿Qué significa? Pero bueno Algo Tiene la probabilidad De spawnear corazones Como se nota Que no me convence Eh, espérate Quiero probarlo Antes de otra cosa Este puede venir bien Ojo, cuidado No sé a qué se refiere Con Hurting Hurting Enemies O sea, algo de golpear enemigos Puede venir muy bien Contra el devorador de mundos Considerando que si estoy pegado Así pegándole Y si rompo uno Me soltan más corazones Este es un GG, ¿verdad? Voy a llevar uno de estos Uno de estos Vamos a comprar el abrebura Unas pociones Y vamos a ir a otro mundo Let's go Hola amiga Véndeme Eh Piel de hierro Y esto Que es súper importante Súper importante Let's go Power En punch Con corrupción Let's go Vine aquí Más que nada Buscando Los materiales Para crearme El puño De la corrupción Que no es para nada La otra cosa Pero quiero tenerlos todos Y aparte Pues aparte Esto Obvio Dejé 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 Mereces morir Mereces morir Mereces morir Alalala 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 Ven no pasa nada amigos Joder Se pone nervioso Es muy rápido Joder Uno que intenta hacer Lo que pueda Para tener Un contenido de calidad Y todo el mundo Se pone nervioso Terra no sabe jugar Se te olvidan las bombas Y ahora lo que más ¿Qué pasa? No sé Otra línea de antorchas Porque tengo infinitas Así que da igual ¿Cómo jodes? ¿Vienes o qué? Y Paz Yo sé A ver ¿Cómo hay agua? Joder ¿Por qué hay tanta agua En la corrupción Siempre? Pum Pum Pau No seré el puto amo Tal vez Me llaman Terra el demoledor A base de golpes No sé tú Pero yo puedo Tomar una casa A base de golpes O sea También puedes danzar Muchas Si tienes Y Lo que surja Que la masacota Esta Nada Vamos para lo contrario Y nada El siguiente Ya sabemos Aparece el Cozo este Bom 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 Aquí Esta parte Tenta tomar Bueno He hecho el pico El Grimson ¿Sabes? No se me ocurre A base De punches Guau Ya estás jodido Guau Nice Hicimos un combo De 268 hits Bien Easy peasy Tu half en bici Tenemos el objeto Si o no Nice Power en punch No todo el mundo Ya lo puedo borrar Me da igual Tendríamos Aparte del trofeo Nice Tendríamos Dryad A El ojo seco ¿No? Reduce power combo cost En 2 Esto no viene nada mal En el futuro También Por el hecho De que Por ejemplo Este meteor food Ocupas 4 de combo Para poder golpear 1 2 3 4 Wow Me ataca Como muy rápido Amigo Ok Si te pones El ojo seco Haces Que los ataques Ocupen Ahora 2 ¿Ves? Esto no viene nada mal Contra Skeletron Considerando que esta cosa Hace demasiado daño Cada golpe 300 por un golpe Normal Es como Yo que se Mucho ¿No? Y el impar De tu ni me piqué Que era Se me olvidó El de los dashes También está bien Es que hay armas Que tienen dashes Que son buenísimas Loco Pero buenísimas Dama de Jesus Y esto pues El ojo de medio Todo El worm Scraft no viene Nada mal Material para Me equivoqué Para Nada del Weapons Pero si Para cambiarlo Por el cerebro De la confusión Ok Pues nada Ok Ahora bien Vamos a prepararnos Para pelear contra la big queen Pero No tengo a la big queen Ni localizada Ni nada Así que tengo que ir a buscarla Nuevamente Y cuando la encuentre Ah no Aquí está Si 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 Vamos o que Vamos o que Vamos O que Vamos y le partimos En toda su roña Así como estamos Si me mata No pasa nada amigos Somos guerreros Somos el legendario Destino del guerrero Un poquito de poti Solamente para asegurarnos Y let's go A ver Eh No Bueno La verdad es que no sé Está pensando Si compro Ale O saque Por ejemplo La verdad Ha llegado What Ah si si Eh El Si El ale O el saque Que disminuye tu defensa Pero aumenta tus habilidades Melee Yo creo que en el hard mode Vendrían bien La verdad Tengo como muy opeo Me imagino Y esta pistola Pues es más que nada Para traerla Me gusta Pero que buena idea Eh la verdad Osea Que tontería Osea Hay mods Que tienen propias clases Que están muy bien Joder El Redemption Tiene la clase druidica Esa que está Rotísima Pero está muy bien Pensado El tema De La habilidad espiritual Que te puede subir eso Y atacar con espíritus Es una cosa Que apenas tienes Cuatro armas Pero joder Se puede desarrollar Muy bien Y la clase druidica Está rotísima Pero rotisísima Ya te digo yo Esta clase también Está rotísima A base de puños Es melee No le quitaron a melee Pero Vamos Está bastante pro Luego El thorium Ni te cuento El tema de La clase de bardo Que hay diferentes clases En la propia clase Y la clase de hailer Que joder Está bastante good Entonces Hay cosas muy buenas Hay gente Que tiene mucha imaginación Y que sabe hacer cosas Yo agregaría Una clase de cocina Por ejemplo Que tengas daño De chef Y lances Camarones Como boomerangs No sé por qué O sea No No te lo cuestiones Solamente Disfrútalo Pensando en ello Epa Que hay demasiado profundo Joder La distancia está Mucho más cerca De lo que pensaba Y bueno Una cosa que no quería decir Nada al respecto Pero bueno Me acordé Y pues Más vale que lo diga Para que tengan en cuenta Es el hecho De que en el capítulo anterior En la primera parte del video Si? Esto es una colmera En la primera parte del video Se escuchan unos Sonidos feísimos Es el micrófono Ok? Es el cable del micrófono Y pues como el micrófono Depende del cable Pues se escucha feo Ok? Se escuchan un Zzzz Zzzz Eh No es que no O sea No tiene solución Ok? O sea Está jodido el micrófono Y ya se jodió Te hay que comprar otro nuevo Pero lo que pasa Es que se escucha O sea Si muevo el cable Puede que se escuche Ok? Entonces si no lo muevo Pues no se escucha Así que si se llega a escuchar Lo siento mucho Necesito Esto me estrella Para crear algo O me suena La esponja Nada Nada que no sea del mod Ok Pues Nada Vamos a atacarle con esto Y cuando se quede para Le reventamos la cabeza Venga Voy a limpiar un poquito esto Ten te que te que ten Con el Big Wax La cera de abeja Podemos hacer dos puños Y seguramente Pensarán Terra Obviamente Si no he visto La serie anterior Terra ¿Cómo es para Rotar a la moneda De carne Con puños? Es Mucho más fácil De lo que te imaginas Ok? El puño ese De la noche Está bastante Broke Papu Porfa Please Me he quitado Casi toda la vida A ver Venga Otras Toma Como sea que no tengo Nada de defensa Quédate quieta Porfa Please Así me gusta Obediente Ok Ponte este Ok 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 Vaya dilema Ok Estoy atrapado Del miel Soy dulce Oh Oh Venga Joder Ok Ok Joder Joder Así quedate Así quedate Así quedate Así quedate Así quedate Así quedate Hay que atacar Porque si Te quedas Sin atacar Pierdes el combo Venga Aterra Pártelo en toda su roña Te enojo Te enojo Venga compañera Si te mato Te mato fácil En tu cara En tu cara En tu cara Oh yeah Te destruí Te destrocé Te aniquilé Te derroté No importa lo que hagas Yo te voy a ganar Bienvenidos de vuelta Eh Veamos Tenemos ahora Nuestro inventario El Honey Pack Como el High Pack Pero este es de miel Equipable Mele strikes A los enemigos Hace aparecer Abejas No O miel Que cura al jugador No será lo más OP que he leído En los últimos Tres siglos ¿Verdad? Antes de salir A pelear Con los enemigos Para ver Que carajos es esto Tendremos aquí La Big Wax Con el Big Wax Podemos crearnos Directamente No armas No El One Comb El puño de miel Salió malísimo Y debería Dejarme Pero no puedo Crear Este Anda Pues 18 8 2 3 9 6 3 3 Esporas No Una cosa interesante Es que tengo este Esa tecla Yeah Esporas Rápido Esporas A mi Acá Rápido A ver Bien Déjame A ver Hola Esporas Por alguna razón Tengo entendido Pensado Calculado Que las esporas Aparecen Donde no hay luz Sabes Son cosas raras De la selva Desde que había Por ahí Pero Un poquito más Por si acaso Dos corazones de vida Y una de esta Ojo Ojo Que bonito Una foto Porque está bonito De reversa No De reversa Dije Ok Quitamos Eso también Y creamos Taca 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 El puño De la jungla Spiked Guantle Perfecto Creo Recuerda Que no es tan bueno Veamos Tenemos dos puños nuevos Y un accesorio Dice Superior Spiked Guantle 49 Daño Melee 7 De combo Power Cost Y es un material Clic derecho Para hacer dash Eso me gusta Dash Incrementa La penetración De armadura En 12 Not bad Y el combo Tiene la probabilidad De Envenenar A los enemigos Eso está bastante fácil De entender Ok Golpeamos 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 Y cuando tenemos 7 Hacemos un dash Y envenenamos Bastante fácil Y Terrible Ojo Gol Ah si Estas abejas No atacan Me curan Oh Ya me acordaba Son super monas Aquí hay casi todo Para curarte O sea Otra cosa ¿No? Vean Todo Todo me cura En alive Papá Es por esto Es por esto No por el accesorio Y A ver Como cos Como cos Como cos Como cos Pum ¿Vemos que lo merené? Perfecto Hay que ser de vista Rápido amigos Tengo la culpa Que estén ciegos Ok Y el último Onicom Materia 41 de año Mereno Está mal La verdad 11 de poco Ostras 11 loco Cuesta muy caro No me gustan Los parries Debole el golpe Te da 60 de bonus Damage Y release Swarm of Beasts Ok Como incrementado Strange Friendly Beasts Ok Es complicado A ver Voy a intentarlo Ok Es que Hacer parries No me gustan Porque son Muy Impreciso Yo Y los parries Y el combo Hace que sea Jodidísimo Amigo Te pueden ir Aquí abajo Porque te ocupo Ahí tengo Básicamente El parry Lo que hacemos Es devolver El daño Justo cuando Nos van a dar Este lo que hace Es devolver El golpe Con 60 De bonus Damage Y aparte Podemos generar Abejas Damage And release A swarms Of bees Y hace que sean Más grandes O sea Más fuertes Pero es que A mi los parries No me gustan Me parecen Como Considerando Que tengo que hacer Un solo parry Y en cambio O sea Golpear No está Dampro Ahí no funcionó No entiendo Te lo juro Por mi vida Que no entiendo O sea El parry Es Levanta la mano Cuando O quiero que Vamos a suponer Que es como Un Quédate ¿No? Entonces Bueno Supone Que toque Darle El golpe Con la mano Ok Ya lo entendí Entonces Pero igual No me gusta Ostras Pero hace un montón De daño Y es que Hay Guantes Que tienen Parry Pero que hacen Como 300 De daño Más el Combo Power ¿Sabes? Ahí funciona Un poco Raro Lol Pues bueno Está bien Como sea Chicos Vamos a terminar El capítulo Ya aquí Duramos 23 minutos Los videos son cortos Como saben No quiero Atosigarlos Así que nada Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Un ratillo Recuerda dejar un like Y un comentario Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós